¿Qué tal plebe? Los saludan sus amigos los minis de Caborca Aquí andamos desde Hermosillo, Sonora Y su compa Gustavo Palafox, viejones Se titula por la 15 Norte y márquenle compa Julio ¡Arriba Sonora, viejones! Hola, ¿cómo están? Me llamo Hernán, me les presento Soy un plebe de arranque del malo, yo me divierto Pero yo en esta vida dejando los porros cuernos La neta yo quería tener mi propio dinero Y ahorita que lo tengo, a Dios le agradezco Las cosas ya cambiaron, yo sigo creciendo Soy de Obregón, Sonora, pero decidí de plebes Irme pa'l otro lado pa' ganar billete verde En Phoenix, Arizona, me conecté con los clientes Me fui desarrollando, fui pa' arriba como fuente Tráeme aquí, me di morte en varias partes con mi gente Para los jamayinos, son mejores clientes Yo recomo el flete, soy independiente Y así suenan los minis de Caborca, viejones Desde Obregón hasta la filiquera, viejo Para esos señalos me ha dejado a mí la vida A veces abajo, pero más veces arriba Pase lo que pase, lo mina no se me quita Aunque mi edad es corta, no se vayan con la pinta Tengo mi 5-7, también mi cuerno de disco Pues es para cuidarme de todo peligro Otra vez coronamos, déjense venir mi gente Estamos bajando igual que eres que he estado con los plebes La noche va pa' largo, yo invito a toda mi gente Estamos para que vean como celebro en su honoreces Que el compañero teño, el muchacho alegre Yo por la quince norte, hablo bien pendiente Te ven de repente, con toda mi gente Y por qué vas a estar mejor que uno, viejones Puro perra music Puro arri music viejo Hierro ¡Tú este vino! ¡Gracias y overcome! ¡Tú este vino! ¡Atro!